El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la semifinal entre el equipo de Panamá vs Guatemala que corresponde a este campeonato de futsal de la CONCACAF 2024 cabe destacar que tanto el equipo de Panamá como también de Guatemala ambos equipos clasificaron al Mundial de Uzbekistán 2024 así que este partido será transmitido en el país de Guatemala a partir de las 8 de la noche mientras que en Panamá será transmitido a partir de las 9 de la noche y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la CONCACAF mientras que en Estados Unidos será transmitido a través de la plataforma de streaming de Beats Premium cabe destacar que en estas semifinales el equipo de Guatemala llega de manera invicta a este torneo mientras que el equipo de Panamá tiene 3 victorias y 1 derrota así que el partido de la gran final como también por el tercer lugar se estará disputando el próximo 20 de abril de este año 2024 así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!